Dicen que soy feliz porque me oyen cantar No saben que me escuchan cantando siempre por no llorar Conmigo está la pena pero la debo disimular Piensan que hay dicha en mí porque sonriente voy Si supieran que vivo aparentando lo que no soy Aunque tenga motivos para estar triste cantando estoy ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? Si nadie pondrá fin a mi dolor ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? Si no apreciarás mi llanto y dolor Piensan que hay dicha en mí porque sonriente voy Si supieran que vivo aparentando lo que no soy Aunque tenga motivos para estar triste cantando estoy Por eso es que jamás dejo de sonreír No quiero que se burlen de mi tristeza, de mi sentir A ninguno le importa saber la causa de mi sufrir ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? Si nadie pondrá fin a mi dolor ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? Si nadie pondrá fin a mi dolor ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? Si no apreciarás mi llanto y dolor ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? Si nadie pondrá...